Yeah, 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 ustedes saben ya, 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 trap, trap, sorry Dímelo, Ty, su papá no me quiere con ella porque dice que yo soy un bandido Yo no sabe que ella me son saca y me llama pa' llegar al escondido Mi color la iluminati, tiene dos tatuajes en la cintura Te gusta prenderle la altura, acaso llaman al Bugatti Están sufriendo calentura, aquí te don, llevo en mí, tomo su neta de remix Parecemos iluminar, somos un secreto muy bien escondido De tu bar para salir por aquí Parecemos iluminar y de nosotros sabe nadie, pero siempre a mí me llama cuando quiero un poco a mí Parecemos iluminar y somos un secreto muy bien escondido de tu bar y para salir por ahí Parecemos iluminar y de nosotros sabe nadie, pero siempre a mí me llama cuando quiero un poco a mí ¿Quieres que le llegue y no me tarde? La vivienda dura hasta que arde Le digo a su papá que se calme, está montada y quiere que yo la desarme Nada de timidad no se me quita, yo no llevo pero ella siempre lo evita Debo el paraíso en la choricita, no sé cuando es panty cuando es zapaldita Mala, mala, maldita, pantalla en la nariz, la pota negra y anda con su amiguita Pero siempre a mí me llama cuando quiere un poco a mí No hay comida, siempre tenemos que vernos Aprovechemos el tiempo, mami, que no sea moderno Aunque tu papá no quiere que yo sea su lleno Hacen el pedimento, mami, para comernos Para que veas más, que yo te pueda amar Que yo no soy tan malo y que no te voy a fallar Solo escape, mamá, el tiempo lo irá Si nuestro amor es por un tiempo para siempre, mamá Tu mamá no me quiere ver, dice que soy de calle La gente habla muchas cosas, pero pocos saben Dice que somos por los tipos de que te falles Solo porque somos diferentes clases sociales Y no, no te creas lo que te digo, no Si te dicen que no te quiero, no Tú solamente vente conmigo Escapé, mono El secreto, como si fuera ilegal y en discreto Donde nadie va a buscar pa' ti completo No importa lo que va a hablar, me comprometo Te meto y las reglas no respeto Dile a tu papi que te conozco de pavo Que fumamos unos finitos y después los dos abajoneamos Que no me olvido del día en el que tú y yo nos besamos Y si nos separamos el mundo, lo explotamos Ven pa' acá, bebita, quiero verte Tu papá, alabar, buena muerte Que lastima sería no tenerte Por culpa de mí yo perderte Estábamos la nota, parecíamos extraterrestres Cuidare tu corazón como una caja fuerte Si alguien llegara a brilas, pa' mí sería la muerte Lo nuestro de siempre y para siempre ¿Por qué? Parecemos iluminari, somos un secreto mami Escondido de tu daddy para salir por ahí Parecemos iluminari, de nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llama cuando quiero un poco de mí Parecemos iluminari, somos un secreto mami Escondido de tu daddy para salir por ahí Parecemos iluminari, de nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llama cuando quiero un poco de mí Siempre nos vemos a escondidas mami Lo de nosotros no sé que esto sale Y nadie tiene que saberlo mami Lo hacemos y luego Siempre nos vemos a escondidas mami Lo de nosotros no sé que esto sale Y nadie tiene que saberlo mami Lo hacemos y luego Dime en lo bota, Chile, Puerto Rico Oh, yeah, Dios man Quita esto ya Estamos rompiendo los esquemas Next day, white Z tal G Otro palito de la fábrica Live music Bla, bla, bla Yeah Parecemos iluminari, yeah Bla, bla, bla Parecemos iluminari, yeah Oh, yeah Parecemos iluminari, yeah Parecemos iluminari Parecemos iluminari Chicos iluminari, ja Juni ,metros de la febre Helectreme Nos vemos en el próximo episodio Auf Wiedersehen Nos vemos en el próximo episodio